yo veo el patrimonio como algo que tú quieres que no necesariamente sea una cosa antigua pero puede ser por ejemplo escuchen tu abuela puede ser el cuento que te contaron eso es patrimonio y ese fondo es de cada uno el patrimonio es algo muy personal y a su vez les invito a dar vueltas y ver por ejemplo no solo edificios que hay en santiago sino también la limpia botas el que cantan es decir todo esto es patrimonio también y también preocuparse del patrimonio en su casa de las cosas que realmente quieren cuidarlos y disfrutarlos para que también lo pueden disfrutar después de su hijo y sus nietos